Antes que nada quisiera pedir perdón por cualquier tropelía que cometa, que cometa cualquier inexactitud, que serán muchas que cometan este vídeo porque no me muevo en mi salsa. Esto es algo nuevo para mí debido a la insistencia de Paco, de alguna gente más que si prueba Silver Blue, que si prueba Kinoit, que tengo que mirarlo porque si no sé ni el nombre. Bueno, he instalado Fedora 37 Kinoit, lo pronuncio bien, y aquí me hallo totalmente perdido, totalmente perdido. Pero bueno, aquí me hallo en esta Fedora, voy a darle un vistazo como pueda, realmente porque, en fin, no es mi terreno. No tengo lo que tengo habitualmente en Fedora War Station, me siento perdido, no he encontrado mis aplicaciones, he tenido que instalar Camoso para poner la webcam, para verme, porque claro, si me pongo dentro de OBS que puedo, pero y minimizo OBS pues ya no me veo en el hocico. Y bueno, Camoso va bastante bien, por cierto, Camoso va bastante bien, se ve una imagen bastante buena. Así que, punto para Camoso. Bueno, Fedora 37 Kinoit, Karnel 609, esta la instalé hace 3 o 4 o 5 días, lo que pasa que no la ha vuelto a encender desde entonces, ¿no? Plasma 526.3, y bueno, y en el equipito así mi pequeñito Intel One de Slimbook, Intel, Slimbook One, Slimbook One Intel, Slimbook One Intel, el último que sacaron con Intel. ¿Ok? ¿Y qué es Fedora Kinoit? Os preguntaréis. Bueno, Fedora Kinoit es un sistema inmutable, es otra forma, es una forma distinta. Vuelvo a repetir, perdonadme cualquier inexactitud que diga, que posiblemente estaré diciendo muchas. Es una Fedora pero distinta. ¿Es igual pero no es igual? No, no es igual, no es igual. Es una Fedora que al parecer inmutable, es decir, que no es inmutable ante nada. Tiene una, tiene otra construcción distinta. No te da acceso en modo escritura en ciertos directorios, ciertos directorios de directorio raíz, están simplemente en modo lectura para que tú no puedas romper. Esto lo explica muy bien Eduardo Medina, que es el auténtico experto, y al cual me ha aconsejado, y al cual yo he acudido, Eduardo Medina, para que me explique cositas de, tanto de Fedora Kinoit, que es la versión con plasma, con KD Plasma, o la versión Silver Blue, plata azul, o azul plata, que es la que usa Eduardo Medina, ¿no? Y bueno, aquí tenéis la página Kinoit.fedoraproject.org, y bueno, toda la información que veis, el tema este de RPM Ostri, Ostri, que me he tenido que acostumbrar a instalar con esto, pero bueno, aquí en Kinoit, tanto Kinoit como Silver Blue, se basan mayormente, se enfocan mayormente en Flashpa, la tienda de Flashpa, ahora vamos a verla. Y aquí tenéis, pues si entráis a la guía, a la página aquí, a la documentación, a la guía, pues tenéis introducción, a Fedora, Kinoit, cómo se instalan cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo se actualiza a una versión superior, cómo se instalan paquetes, y cómo se desinstalan paquetes, etcétera, etcétera, etcétera. Además, os recomiendo este vídeo, este vídeo que publicó hace 22 horas el amigo Eduardo Medina, que ha actualizado su tutorial de instalación y configuración de Fedora 37 Silver Blue. No es lo mismo que la Kinoit, porque la Kinoit, el spin de KD Plasma, varía en que sí te permite poner la contraseña de root, crear usuario superusuario, usuario root, etcétera, etcétera. Algunas cositas más que la versión de de Gnome, pero bueno, puede valer para, puede valer para una aproximación. ¿He querido darle al play? No, no tengo, no, no me funciona. Yo estuve aquí en Kinoit, he instalado FFMPG, he instalado cositas, pero no, no, esto no lo entiendo, yo no entiendo Kinoit. Fuera de esto, bueno, aquí tenéis en MuyLinux, os dejaré todos estos enlaces en la cajita de descripción, que el amigo Eduardo Medina se entiende bastante. Fedora, Silver Blue y Kinoit, la próxima revolución, revolución del escritorio Linux. Bueno, pues Fedora, Silver Blue y su variante Kinoit con KD Plasma son sistemas operativos inmutables, significa que hay una imagen, que hay una imagen base del sistema que el usuario no puede modificar ni eliminar ni siquiera con permiso de administrador debido a que es de solo lectura. Esta perspectiva, que no es en sí tan novedosa, cambia de raíz la forma en la que tradicionalmente ha sido manejado el escritorio Linux, ya que aquí lo que hay es una imagen base del sistema que se va reconstruyendo cada actualización o instalación de uno o varios paquetes de RPM. En consecuencia, si se quieren aplicar los cambios en este frente, hay que reiniciar. Eso sí es lo que he visto, por ejemplo, que a la hora de instalar un paquetito de repositorios con RPM o STRI te pide reiniciar sudo systemctl reboot a cada paquetico, aunque sea un paquetico de nada. Por ejemplo, yo qué sé, NeoFitch, reinicia, 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 reinicia. Pero hombre, déjame tranquilo, déjame vivir. No, reinicia, reinicia, reinicia. Bueno, aquí yo suplique también Eduardo Medina, que es el auténtico experto. Volvo a repetir, RPM o STRI, el reconstructor. Hostia, suena película Hollywood. RPM o STRI, el reconstructor, como Conan, Conan el reconstructor, en vez del destructor, sería el reconstructor. RPM o STRI, el reconstructor que da vida Fedora Silverblue y, por extensión, supongo yo, también a Koinite, se me olvida, se me olvida. Bueno, la imagen de sistema operativo que abarca la sesión inmutable y otras que el usuario puede modificar, por ejemplo, añadiendo aplicaciones formatos RPM, aunque la partida no es recomendable. Está compuesta por paquetes RPM. Esta parte es manejada por RPM o STRI, que es básicamente un instalador de paquetes colocado sobre OS TRI o STRI. Y bueno, pues aquí, aquí, Eduardo Medina, ya os digo, os comenta, os explica todo, todo lo que, lo que, lo, 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 lo concerniente a esto. Inclusive, por ejemplo, la versión Firefox que viene en, 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 en Kinoid, en Kinoid, si viene en RPM y de esta forma podéis eliminar, creo que también lo tiene aquí en su, en su, en esto. Bueno, él lo explica aquí, aquí explica paso a paso cómo eliminar si queréis, tanto en Silverblue, sirve también, evidentemente, para Fedora, para Kinoid, para la versión con, con plasma. Cómo eliminar la versión RPM de Firefox, si se quiere, y dejar, y instalar la de Flag Pack. Yo, en este caso, le he agregado, ya sabes que Fedora trae su Flash Pack, que luego puedes agregar el Flash Hub, no, de la tienda, de Flash Pack, de Flash Hub, de, 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 de la tienda central. Y yo la he agregado también. Ya os digo, en este vídeo, Eduardo, viene muchísima documentación, muchísima documentación. Así que vamos a, a seguir por aquí. Discover, esta es otra noticia. Bueno, vamos a terminar esta. Aquí comentaba, Flash Pack, la principal vía para instalar aplicaciones gráficas en Silverblue y Kinoid. Y es Flash Pack. Todo deriva a que, a que vayamos hacia Flash Pack. Todo deriva a que vayamos hacia Flash Pack. Y bueno, tecnología de contenedores. Esto ya se me escapa. Yo contenedores, lo único que conozco es cuando voy a tirar a la basura de mi casa, así que no. Potman, no me preguntéis. El hombre Pot, me suena a superhéroe. Potman, el hombre Pot. No, no me preguntéis porque no entiendo eso. Tollbox. Algo he oído. Algo me han dicho. Algo me han comentado. Sobre todo, Paco. Instala esto con Tollbox. Créate una Tollbox e instalas aquí. Paco, lo siento. Me lo dices hoy, mañana se me olvida. Porque yo soy así. ¿Qué voy a hacer? Bueno, el diseño de directorios, de hardware directorios de este. Aquí él comenta que no crea una Home como tal, sino en Bar. La Home se mueve a Bar Home. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto. Y conclusión. Aquí el amigo concluye. En un futuro, para Fedora 38 y en una próxima actualización de Fedora 37 y Kinoid, va el tema de RPM Ostri, que veíamos aquí antes, pues se va a agregar a la tienda Discover. Para que también se puedan instalar paquetes desde ahí. Se puede actualizar desde ahí. Esta es una noticia reciente del 23 de noviembre del 2022. Veis aquí. Discover la tiene aplicaciones de cadena, soporte a RPM Ostri. Ok. Y bueno, pues, Discover llegará diferido a Fedora Kinoid 37 y será implementada de forma autobus, es decir, taca taca, con el lanzamiento de Fedora 38.8. El mecanismo pan, 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 todo esto. Bueno, todo esto lo vais leyendo. Dejaré los enlaces nuevamente, repito. Y aquí tenéis una guía de instalación de Fedora, también de Eduardo Medina. ¿Quién si no? Que es el loco de Fedora. Paso al loco de Fedora, paso al ansio de vivir. Fedora 36 Silverblue. Guía de instalación y configuración. Aquí, si tenéis Kinoid como yo, pues si tenéis Silverblue, pues bien, si tenéis Kinoid os sirve algunas cositas, ¿no? Aquí comenta el amigo Eduardo Medina, la guía de instalación. Yo al final lo que hice fue, me lié en la mejilla y le dije a Anaconda, este disco pa' ti, pa' ti, pa' ti. Creo, o es que hice varias instalaciones y no recuerdo al final con la que me quedé. Pero bueno, pero aquí explica, además en este vídeo explica también Eduardo Medina su último sistema de instalación, que es este disco pa' ti, pa' ti pa' siempre. Y ya está. Pero bueno, yo seguí esta guía. Quiero recordar, quiero recordar que seguí esta guía, que comenta Eduardo, crear el boot separado. Creo, ¿eh? Creo, crear el boot separado. Sí, aquí está. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. El boot separado. En boot en S4 y luego la partición F y luego ya toda la partición. Ok. Aquí esto no se ve porque es que no he podido ni reproducir vídeos. He tenido que instalar en Flashpack un par de cositas, por ejemplo. He tenido que instalar, vamos a ver aquí, he tenido que instalar en KM Player, que no me funciona, por cierto. MPV, que sí funciona. OBS Studio, lo he instalado ya en Flashpack y creo que Audacius y Clementine lo he instalado de repos con RPM Osteri. Creo recordar, porque ya os digo que esta instalación tiene ya días, días, días. Bueno, aquí comenta el amigo Eduardo. Comenta el amigo Eduardo aquí abajo de la instalación, creo. Sí, cómo corregir el brillo. Pam, pam, pam. Primera, tan, tan, tan. Aquí, ¿veis? El RPM Osteri, cómo se hace, cómo se instalan las aplicaciones, etcétera, ¿no? Y cada vez que instalamos una aplicación, pues nos pide Systemctl Reboot. Vamos a ver. RPM Osteri y update para actualizar y Flashpack update para actualizar. Y si queremos agregar los RPM Fusion, que dice Eduardo, que nos son aconsejables aquí en Silverblue o en Kinoid, que es Flashpack. Pero bueno, se pueden utilizar también los RPM Fusion. Yo no lo he hecho, no lo he hecho. Y luego os diré el porqué. Y este era el driver NVIDIA, etcétera, etcétera, etcétera. Flashpack, la tienda de Flashhub oficial también sirve para Fedora. Y aquí lo que yo comentaba de Firefox. Se puede eliminar la versión Firefox RPM con RPM-Osteri, Override, Remove, Firefox y también los paquetes de lenguaje distintos. Y luego a la tienda de Flashpack en Discover podéis, si queréis, si queréis instalar la versión Flashpack de Firefox. Y bueno, pues yo voy a ver si no he conseguido encontrar ningún programa de los que yo pongo habitualmente. Voy a ver si está, por ejemplo, simple aquí en Recorder, sudo, R, es que no veo con el micrófono, es muy grande, es RP. Yo estoy acostumbrado, claro, a sudo DNF, sudo RPM-Osteri, install, ahora por ejemplo, simple aquí en Recorder. Simple es Screen Recorder. Decir que, venga, contraseña, vamos allá. Esto no se puede romper, como no tenemos acceso a esos directorios, simplemente en modo lectura no podemos romper. Tiene esa la ventaja respecto a la fedora normal, Word Station. En decir que esto tarda muchísimo, yo sí he notado que hacer cosas con la terminal me dice que no está. Y yo no sé qué paquete buscar para que esté. Madre mía, madre de Dios, ¿qué paquete busco yo? Htop, ¿estará Htop? Venga, vamos a ver si está Htop. Creo que lo instalé el otro día, no, no me acuerdo. Yo no me acuerdo, cantaba estopa. Es simplemente para que veáis, tampoco está Htop. Entonces, ¿qué paquete está? INSEE tampoco estará, ¿no? Es que no tengo RPM-Fusion, y muchos de estos paquetes están en RPM-Fusion. Neofill, lo tengo, me va a decir que lo tengo. Madre mía. Pues no sé qué paquete más está. ¿Qué me dice? Error. IS. No, espérate, aquí, 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 aquí. Instal, paquete, capa, tablín, neofill, irrad, reques. No tengo ni idea de qué quiere decir esta gente, ¿no? Bueno, vamos a actualizar, porque aquí no encuentro yo paquetes. Rpims, o es que a lo mejor no he puesto sudo. No sé, no sé, esto ya, sudo, sí, sí, he puesto sudo. Venga, vamos a actualizar con rpms, rpmo3, a ver si tenemos aquí algo. Venga, vamos a ver. Venga, recibiendo metadatas, objetos, estimating, tan, 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 tan. Va muy lento, ¿eh? Va muy lento todo. Yo tengo 600 megas simétricos, pero no se corresponde aquí con lo que yo estoy viendo. Paco, Paco, Paco maliado, Paco maliado y Paco y Eduardo Medina maliado me han hecho instalar esto. Bueno, hace mi equipo de pruebas, ¿no? Simplemente una review, pues hace una review y ya está. Lo que yo digo que tarda muchísimo y yo he instalado NeoFizz, he instalado LM Sensors, he instalado cuatro cositas más así pequeñitas y tarda lo mismo, tarda muchísimo, tarda muchísimo. Y luego instalando y luego reinicia. No me siento yo en mi salsa. Esto DNF ya había terminado hace un ratillo, también lo digo. Pero es que es otro concepto diferente, entonces no estoy acostumbrado a esto, no estoy en mi salsa, no me encuentro, estoy perdido, estoy perdido. Estoy perdido en Fedora Kinoid. Estoy perdido, estoy perdido. Y bueno, aquí estamos ya actualizando. Aquí dice que se está bajando cositas. Update modular, estas cosas a mí todavía, como dice que es que cada actualización, instalación, se crea una imagen. Todas estas cosas que dice Eduardo, que a mí se me escapan porque tengo gorro, si no se me había escapado ya. Pero es que tarda mucho en comparación con DNF. Pero vuelvo a decir que es otro enfoque, es otra cosa distinta a Fedora World Station. Tengo frío. Madre mía, tengo frío. Es que ya hacía frío aquí. Va a caer un tormentón de aquí un rato que se va a cagar la perra, os lo digo. Yo no puedo esperar esto. Yo meses, pero bueno, mientras que esto termina, al menos la versión plasma, que es la que yo tengo, evidentemente porque tengo la Kinoid. Viene pelada, que eso sí es bueno, ¿no? Viene pelada para la gente que no sea de aquí. Significa que viene pelada, que viene con lo justo. Para que tú te pongas lo que tú quieras. Como decía la canción, para que no me olvides ni siquiera. Bueno, para que tú te pongas lo que quieras. Y yo pues que yo haya recordado instalarle yo, por ejemplo, aquí en gráficos creo que esto venía. Me parece, recordad, me parece. Internet. El Cowbeer quizás se lo haya instalado yo de Flashpack. A ver que esto ya están dando. Ahora dice que está. Los post-trans screen running, 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 running in the family. Cantaba Level 42. Bueno. Multimedia yo le he instalado, creo. Esto se lo habré instalado yo. Yo Camoso, Clementina, Audacius, Caden Life, creo que también. Caden Player sí, hace un rato. MVV también, para reproducir el propio vídeo de OBS, que he hecho una prueba antes de empezar a grabar. OBS Studio, Coupé Graph. Es Coupé Graph el he instalado yo. Todo esto por Flashpack, ¿ok? Oficina ocular. Veis que no viene ni libre oficio siquiera. Hay que instalarlo ahí. Eduardo Medina comenta en su vídeo todas estas cosas. Y ya está. Y bueno, y esto, que viene por defecto. Cade, Arc, Cade, Cal, la calculadora, Camag, Camousetool, Cavantum, no sé si lo he instalado yo. Puede ser. Calright, espectacle. Es decir, viene lo justo. Lo justo para pasar el día, así, para echar un día de domingo. Para que tú te pongas lo que quieras y no tengas ahí un sistema totalmente, totalmente a tope. Luego lo demás, pues vemos aquí Dolphin, vemos Plasma, la que veíamos antes. Vamos a entrar aquí en la configuración. Porque esto yo supongo, supongo... Ay, ay, madre mía, que me estuviese esperando. Administración. ¿Dónde tengo aquí? Favoritos. La preferencia de sistema. Madre mía. Ay, bueno, vamos a entrar aquí, por ejemplo, acerca de este sistema. Ahora está con lo otro, claro, estamos un poco lentillos, venga, acerca de este sistema. Kinoid, Kinoid, el nombre bonito, Kinoid, lo que pasa es que a mí me cuesta recordarlo. 526-3, QT515-7, Waila, por supuesto Waila, Karnel609, mi equipito, mi equipito. Vamos a ver cómo está esto, monitor el sistema, a ver si esto está a tope de flama ahora mismo, porque va la cosa lenta, está grabando BES Studio y este equipito es un equipito mini, para lo que es, que no es tampoco para que digamos, ¡oh, qué equipo tiene el muchacho! Ay, madre mía. Bueno. Aquí se está moviendo esto. Procesos. Tampoco está muy sobrecargada la CPU, ¿no? Un 27% lo tiene OBS. Lo demás, pues bueno. Como no termina esto nunca, como no termina esto nunca, pues entonces, bueno, ya está escribiendo RPMDB. Así que la base de datos. La base de datos ha sido actualizada. Vamos a abrir una ventana, vamos a abrir una chat-up. Una chat-up. Y vemos cómo está a tope de flama esto. La chat-up viene, no sé si lo he instalado yo. Pero, pero viene, fijaos aquí los procesos que antes se veían, RPM OSTRI, antes se veía, ahora no se ve. Pero bueno, no me está cargando mucho la máquina. Y eso que estoy grabando con OBS y haciendo esas cosas al mismo tiempo. Debo decir, debo decir en favor de Kinoid, que carga menos la máquina que la fedora normal de la World Station. La World Station en este equipito, en este mini, 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 mini PC, sí carga un poquito más la máquina. Carga un poquito más la máquina y se pone la ventiladora, fum, 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 como el 25 de diciembre, fum, 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 pues se pone a tope, a tope. Pero, pero no me está cargando la máquina Kinoid. Y eso que está ahí liado, está liado, 4 GB, bueno, 4 GB de RAM, yo tengo 32 GB de RAM, a mí que más me da, a mí que tu prima, ¿no? Ya, terminado, ya ha terminado. ¿Qué es lo que me ha quitado? ¿Qué dice? Remove it Kite 2208, ¿por qué me ha quitado Kite? Si es ya el que yo uso. Madre mía, qué canalla. Uh, lo que ha hecho aquí, todo esto ha hecho, madre de Dios, ya os digo. Ya os digo que soy nuevo, soy nuevo en esto, perdonadme, perdonadme, perdonadme. Eh, perdonadme, que no sé ni lo que ha hecho aquí. Madre mía, que ha hecho actualizarme el sistema, que es lo que yo le he dicho, ¿no? Update, creo recordar que le he dicho eso, ya no me acuerdo. Y me ha actualizado a 5, eh, pi, 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 pi. PyWare, me ha actualizado a 0.360, Plasma, y por qué me ha dicho, eh, eliminado Kite y Kite plugins. y ha añadido kate lips y lo que decía lo que decía corre run run forrest run forrest run systemctl reboot para eso a mí me mata que haya que hacer esto en cada cosa que haga me me mata bueno he hecho esto vamos a ver ya entonces yo tenía aquí actualizaciones vamos a abrir abrir cerrar y volver a abrir en discover y ya entonces me habrá actualizado ano aquí tengo tres en discover antes tenía 5 antes tenía 5 y ahora tengo 3 venga discover tengo aquí genome plataforma ffm pg full que es como dice eduardo que había que hacerlo y esto yo creo 324 324 megas 310 megas esto de flash pack es la caña y se puede hacer también se puede hacer evidente por terminal flash pack good day pero bueno vamos a hacerlo aquí también por por discovery y ya está disco ver a la hora de actualizar flash pack es bastante rápido es bastante rápido ahí no tengo queja ninguna y fijaos nada traciente pico mega traciente pico mega fijaos que nada que ha sido una cosa y ya ya ha terminado la termina discover y cuando ya agreguen rpm rpm ostri aquí pues ya digo yo que será esto la caña no entonces vamos a ver yo me quedo con la gana de a ver si yo tengo a ver si tengo me he quedado con las ganas de instalar algo por no actualizar vamos a ver terminator si está no a short zonagar sino a la terminal venga ahí parece que a lo mejor existen repositorios pero claro aquí dependemos de repositorios si no agregamos rpm fusion y lo demás flash pack es decir lo poquito que queramos instalar repositorios por por pequeñas aplicaciones como terminator como in si como 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 este como neofis y luego las demás aplicaciones sería flash pa 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 y bueno aquí me dice que está resolviendo de dependencias 5 paquetes va a bajar 14 megas supongo yo será terminator y las dependencias pero digo que tarda una barbaridad cada vez que hace eso dice running post quizás por eso por lo que comenta eduardo que es el experto vuelvo a decir vuelvo a decir que yo de lo estoy probando ahora entonces mientras que esto termina ya os digo dejaré todo 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 todos los enlaces lo dejaré en la cajita de inscripción ok para que tengáis información de si no conocéis fedora coin coin it coin it y sirve blue y bueno y vayáis informando seguramente muchos de vosotros ya si lo conoceré ya de hace tiempo pero para mí es la novedad no sé si esto para no eso para qué hacerlo tiene aquí no de firefox vamos a dejarlo y bueno que más puedo contar que bueno es un sistema in inmutable 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 es decir que es muy difícil romperlo por esa parte que tiene estoy haciendo tiempo mientras que por esa parte que tiene que no que es solamente lectura y que bueno que quizás le falte le falte todavía a fedora 38 fedora 39 fedora 40 para cuando ya vayan integrando todo cuando vayan resolviendo estas cosas que no haya que reiniciar en cada instalación de cada aplicación cuando cuando se haga todo desde la tienda discover etcétera etcétera tener algo como si dijéramos en macos en macos en macos no tenemos acceso a ciertas partes del sistema si tenemos acceso a no quiero decir no quiero decir que fedora en el sistema privativo de macos no 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 para nada no 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 tú no libre simplemente en el tema de esa parte del sistema es decir que no podamos romper con nuestras manazas el sistema para que tengamos un sistema estable y seguro y todas estas cosas ese es el futuro de sistemas operativos lino según eduardo si ya digo yo yo soy ya un viejo y estoy acostumbrado a lo mío a la pt al dnf al ciper al pacman etcétera y y esto a lo mejor yo me quedo aquí me quedo aquí una semana dos semanas un mes y voy aprendiendo voy a porque ya sabéis que esto se trata de aprender de aprender y con el paso de los días con el uso de la distribución de este tipo de distribución como como que que unite no me sale no me sale coin no me sale no me sale no me sale nombre lo siento que no hay que no hay que no hay que no con el con el uso de que no o de silver blue pues tenemos que ir cambiando el chip tenemos que ir cambiando el chip tenemos que ir reaprendiendo reaprendiendo cosas porque es otro 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 enfoque otro concepto distinto a lo que estamos acostumbrados yo en fedora word extension pues me agregó mi rp mi fusión me agregó mi repositor es algunos de copia r ya sabéis el equivalente al pp a pero en la comunidad de fedora y hago papá 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 en cinco o diez minutos pues ya lo tengo todo entonces porque llevo años y años y años a ver qué nos ha hecho aquí aquí no ha dicho otra vez que no ha eliminado bueno esto de antes no otra vez que y que hay plugin y no ha agregado que hay lips pito python python 3 python 3 terminator vt profile y vt 2 91 es cierto todo eso ha requerido terminator madre dios y que tendremos que run forrest run que tenemos que volver a ejecutar sistema tele reboot reiniciar el sistema para los cambios para los cambios supongo yo estén en efecto pero cada cosita que hacemos tiene que liar todo esto madre dios madre virgen conclusiones conclusiones mis conclusiones torpes mis conclusiones si 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 tienes si tienes curiosidad si tienes hambre de conocimiento si quieres probar esta esta forma distinta de probar esta distribución linux inmutable pues si adelante métele métele candela métele fuego fue digo que no le vaya a pegar fuego ordenador no sino que que te impliques y ya está ahí vas aprendiendo en un día no no se puede aprender yo digo la instale hace una semana y pico dos y no vuelto a ella hasta hasta hoy entonces por eso sé lo que me cuenta eduardo medina me entendéis no y lo que yo he leído en su en su documentación en su en su página pero esto es ponerse esto es ponerse esto es como un vecino mío un poco rebelinche que dice todo es ponerse y se pone pero fino bueno que todo es ponerse que todo es ponerse y ya está entonces si os interesa este tipo de sistemas si yo de momento a mis años a mi edad creo que voy a esperar sinceramente os digo que voy a esperar que no estoy preparado para esto no estoy preparado para esto no estoy no estoy preparado me 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 supera me sobrepasa de momento de momento no tengo yo paciencia para estas cosas de instalar una cosita de faltarme mi paquetería de faltarme mi rpm fusion de tener que reiniciar a cada cosita que ponga todo flat pack yo tengo 15 paquetería de 14 días pero todo todo y eso rpm o street tolbox eso se junta en mi cabeza y me creía que un salmorejo de conceptos y un precio impresionante voy a decir impresionante impresionante la he revisado como mejor he podido ya os digo estoy dando algunos palos de ciego porque soy novato en total total novato total novato aquí en en kinoid kinoid no no me acuerdo kinoid o lo mismo en server blue exactamente igual sería novato y ya está eso puedo decir que que se mueve bastante bien se mueve bastante bien de hecho no me ha saltado ventilador en ningún momento cosa rara en la rpm en la otra si salta pero que que eso si queréis aventuras y queréis aventuras pues aquí tenéis esto y pero hay que cambiar el chit respecto a la fedora normal hay que cambiar el chit respecto a la fedora warstation eso sí hay que estudiar en la página en su página web en su documentación oficial viendo eduardo medina en sus vídeos viendo eduardo medina en muy linux hablando de server blue de kinoid y de kinoid y de esta como se llame y ya está yo de momento lo dejo aquí siento que haya salido una cosa tan nada profesional yo veo otro vídeo de otra gente digo hostia que 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 vídeo ha hecho ese tío más profesional pero bueno qué queréis que yo diga venga chalaría no me quiero despedir sin pronunciarlo kinoid kinoid fedora 37 kinoid mi revisión de un auténtico desconocido de un auténtico ignorante de estos temas me quedo en warstation me quedo en warstation ok venga nos vemos hasta un próximo vídeo y 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 ¡Gracias!